Habla Mandarina, ve esa nota Porque adoro a mi mujer, me dicen el Mandarina Si es la dueña de mi querer y su belleza me fascina Me dicen el Mandarina Y que mi mujer me manda Ya no salgo ni a la esquina Ni me voy a la parranda Por doquiera se comenta Que me tiene dominado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero a mi No me interesa Que me llamen como quieran Si ella es una princesa Una hembra de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera De los pies a la cabeza A todos los sufridores Que me apodan Mandarina Que saben ellos de amores Si la envidia los domina No se aflija usted mi amigo Que lo apodan dominado Hay otro que está escondido Y le dicen el venado Y le dicen el venado Pero a mi Solterón Maduro Lo demás tú lo sabes ¡B Sakia! ¡Backia! 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 pointage! ¡Backia!